Esta es la gran entrevista de Dimash, quiero agradecerle y también es genial que tuviéramos nuestro chat de MTV y quisiéramos hacerlo más significativo para los Dears, él se preocupa por sus fans, por sus queridos, sé de lo que estoy hablando porque me comunico con muchos, muchos artistas, Dimash se preocupa verdadera, sincera y profundamente por sus seres queridos y habla de ellos cada vez que hablo con él, así que eso es realmente un regalo para ti, todas las preguntas serán de ustedes, de los fanáticos de Dimash, queridos de todo el mundo han enviado preguntas a través de las redes sociales, Dimash les responderá en los próximos 10 o 15 minutos. Encantado de verte mi hermano, feliz de verte hermano, feliz año nuevo. Vamos a sumergirnos en estas preguntas porque hay muchas y son demasiado buenas. ¿Qué es lo que más te inspira? La alegría de mis padres, mis compatriotas y la comunicación con mis Dears. ¿Qué es lo que más te gustó de China durante tu estancia allí? Y también, ¿cuál fue tu comida favorita? Absolutamente todo, empezando por cómo me recibieron allí. Me gusta mucho el pueblo chino, su amabilidad, mis fans de China son muy cariñosos y también la gente que me ayuda en China es increíblemente trabajadora y educada. Y mi comida favorita es el pato pekín con verduras. Oh, sí, definitivamente debo de probar eso. Una pregunta más Dimash, si colaboras con un artista famoso, ¿quién sería? ¿Y Jackson Wayne? Bueno, me encantaría trabajar con Celine Dion y Jackson Wayne es un artista muy talentoso. Nos mantenemos en contacto con él, incluso en el tema de la colaboración, por ahora no hay mucho que discutir sobre este tema, pero es una persona muy talentosa, así como tú amigo. Y aquí otra pregunta, ¿qué te hace sonreír en la vida? Ah, las sonrisas de mis padres y las personas cercanas a mí. Genial, aquí otra pregunta, ¿tienes planes de lanzar alguna canción en español? Este es un muy buen deseo, intentaré hacer mi mayor esfuerzo. Bien, y Dimash, ¿cuál fue el mejor momento de tu carrera? Ah, me gusta absolutamente todo, excepto quizás un par de fotos que fueron triviales, tampoco me gusta dar entrevistas, depende mucho de quién esté entrevistando, no estoy hablando de ti, eres un buen tipo y un gran entrevistador, sé que a los fans les encanta, así que acepto hacer sesiones de fotos y entrevistas. Bien, así que todo esto es para los Dears. Sí. Y ahora, ¿de qué estás más orgulloso? Sobre todo, estoy orgulloso de ser kazajo. ¿Cuáles son tus metas para el 2021? Prefiero no compartir mis planes. Son una sorpresa. Sí. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías y por qué? En ninguna parte me gusta estar aquí. ¿Qué aprendiste durante la cuarentena? Ah, durante la cuarentena me di cuenta de que al no poder actuar en el escenario me siento mal. Sin embargo, me alegré de haber pasado más tiempo en Kazajistán. Así mismo, soñé cuando trabajé en China durante tres o cinco años. Dimash, después de la primera experiencia, ¿hay planes para lanzar otro concierto en línea? El tiempo lo dirá. ¿Qué canciones te gusta interpretar más y cuáles te emocionan más? Ah, me encanta cantar canciones sobre mi madre. No canto muchos de ellos en el escenario porque son muy personales y me cuesta manejar mis emociones. ¿Qué estás estudiando actualmente y cómo al mismo tiempo logras gestionar tu carrera? Mi formación forma parte de mi carrera. ¿Qué significa un águila para ti? El águila es el símbolo de nuestra República. Para nosotros esto significa libertad, independencia y orgullo. ¿Puedes contar un hecho sobre ti? Decirle a los Dears lo que tal vez no sepan sobre ti. Creo que los Dears saben todo sobre mí. Sí, son grandes investigadores. ¿Cuál es tu mayor objetivo como músico? Mi mayor objetivo es crear mi música para la gloria de mi país y transmitir el mensaje de que la vida es corta y que debemos ser más amables entre nosotros y amarnos. Este mundo está lleno de política. Algunos políticos no tienen miedo de iniciar una guerra y eso me entristece. Así es. ¿Alguna vez has querido actuar en una película o serie de televisión? ¿Qué papel te gustaría jugar? Para mí es más importante cómo desempeñar el papel y no qué papel. ¿Tienes algún país que realmente te gusta? ¿A qué país te gustaría viajar en el futuro? Planeo vivir en los Estados Unidos por un tiempo. Para promover mi música necesito moverme al epicentro del negocio de la música. Así que he hecho esto antes cuando viví durante tres años y medio en China. Esto influyó en la promoción de mi música allí. Mi lugar favorito de todos es donde está mi familia. Si tuvieras la oportunidad de tener tres deseos, ¿qué harías? Mi primer deseo es hacer mil deseos más y luego puedo hacer una lista completa. Eres un hombre inteligente. Dimash, sé que estás increíblemente ocupado, así que agradezco que tomes el tiempo para responder algunas de las preguntas de los Dears. Espero que volvamos a hablar cuando la nueva canción esté lista. ¡Gracias!